El color de tu inocencia y el perfume de tus labios que dejaste en mi mejilla Tu mirada complaciente y tus diecinueve años son las luces que ahora brillan para mi Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Me hacen falta tus palabras, me hace falta que me quieras y acabar con mi silencio Necesito despertar con tu suave primavera para revivir los sueños que perdí Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor El color de tu inocencia y el perfume de tus labios que dejaste en mi mejilla No importa que tú me entiendas y me des tu amor Tu mirada complaciente y tus diecinueve años son las luces que ahora brillan para mi Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Me hacen falta que me quiera, que además de compañera necesito despertar con tu suave primavera para revivir los sueños que perdí Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor El color de tu inocencia y el perfume de tus labios que dejaste en mi mejilla Tu mirada complaciente y tus diecinueve años son las luces que ahora brillan para mi Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Me hacen falta que me quiera, que además de compañera necesito despertar con tu suave primavera para revivir los sueños que perdí Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, no importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor El color de tu inocencia y el perfume de tus labios que dejaste en mi mejilla Tu mirada, tu mirada complaciente y tus diecinueve años son las luces que ahora brillan para mi Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Me hacen falta que me quiera, que además de compañera necesito despertar con tu suave primavera para revivir los sueños que perdí Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor El color de tu inocencia y el perfume de tus labios que dejaste en mi mejillas Tu mirada complaciente y tus diecinueve años son las luces que ahora brillan para mi Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Me hacen falta tus palabras, me hacen falta que me quieras y acabar con mi silencio Necesito despertarme con tu suave primavera para revivir los sueños que perdí Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor El color de tu inocencia y el perfume de tus labios que dejaste en mi mejillas No importa que tú me entiendas y me des tu amor Tu mirada complaciente y tus diecinueve años son las luces que ahora brillan para mi Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito despertarme con tu suave primavera para revivir los sueños que perdí Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, no importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que tú me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor El color de tu inocencia y el perfume de tus labios que dejaste en mi mejilla Tu mirada, tu mirada complaciente y tus diecinueve años son las luces que ahora brillan para mí Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Me hacen falta que me quiera, que me quiera, que me quiera y acabar con mi silencio Necesito despertar con tu suave primavera para revivir los sueños que perdí Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor El color de tu inocencia y el perfume de tus labios que dejaste en mi mejilla Chiquita, tu mirada, tu mirada complaciente y tus 19 años son las luces que ahora brillan para mí Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Me hacen falta que me quiera, que me quiera, que me quiera, que me quiera y acabar con mi silencio Necesito despertar con tu suave primavera para revivir los sueños que perdí Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, no importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor El color de tu inocencia y el perfume de tus labios que dejaste en mi mejilla Tu mirada complaciente y tus 19 años son las luces que ahora brillan para mí Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar Me hacen falta tus palabras, me hace falta que me quieras y acabar con mi silencio Necesito despertar con tu suave primavera para revivir los sueños que perdí Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor El color de tu inocencia y el perfume de tus labios que dejaste en mi mejilla Tu mirada, tu mirada complaciente y tus 19 años son las luces que ahora brillan para mí Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Me hacen falta que me quiera, que me quiera, que me quiera, que me quiera, que acabar con mi silencio Necesito despertar con tu suave primavera para revivir los sueños que perdí Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Chiquita, me hace falta que me quiera, que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor El color de tu inocencia y el perfume de tus labios que dejaste en mi mejilla Tu mirada complaciente y tus 19 años son las luces que ahora brillan para mí Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Me hace falta que me quiera, que me quiera, mi corazón Me hace falta que me quieras y acabar con mi silencio Necesito despertar con tu suave primavera para revivir los sueños que perdí Y vida me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar. No importa que la gente no comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor, chiquilla. No importa que la gente no comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor, chiquilla. No importa que la gente no comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor, chiquilla. Chiquilla me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar. No importa que la gente no comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor. Me hacen falta tus palabras, me hacen falta que me quieras y acabar con mi silencio. Necesito despertar con tu suave primavera para revivir los sueños que perdí. Chiquilla me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar. No importa que la gente no comprenda, no importa que la gente no comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor. Chiquilla me hace falta que me quiera, chiquilla me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar. No importa que la gente no comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor. El color de tu inocencia y el perfume de tus labios que dejaste en mi mejilla. Chiquilla me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar. Chiquilla me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar. Chiquilla me hace falta que gran cantidad deganza de suache y de tus labios que perdí. No importa que la gente no perdida, basta con que tú me entiendas y me des tu amor. Me hacen falta tus palabras, me hace falta que me quieras y acabar con mi silencio. Necesito despertar con tu suave primavera para revivir los sueños que perdí Y guía, me hace falta que me quiera, que además me compañera, necesito amar No importa que la gente no comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Chiquilla, me hace falta que me quiera, que además me compañera, necesito amar No importa que la gente no comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor El color de tu inocencia y el perfume de tus labios que dejaste en mi mejilla Tu mirada complaciente y tus diecinueve años son las luces que ahora brillan para mí Chiquilla, me hace falta que me quiera, que además me compañera, necesito amar No importa que la gente no comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Me hacen falta tus palabras, me hacen falta que me quieras y acabar con mi silencio Necesito despertar con tu suave primavera para revivir los sueños que perdí Chiquilla, me hace falta que me quiera, que además me compañera, necesito amar No importa que la gente no comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor Chiquilla, me hace falta que me quiera, que además me compañera, necesito amar No importa que la gente no comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor El color de tu inocencia y el perfume de tus labios que dejaste en mi mejilla No importa que tú me entiendas y me des tu amor Tu mirada complaciente y tus diecinueve años, son las luces que ahora brillan para mí Chiquilla, me hace falta que me quiera, que además me compañera, necesito amar No importa que la gente no comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor No importa que tú me entiendas y me des tu amor No importa que tú me entiendas y me des tu amor Me hacen falta tus palabras, me hace falta que me quieras y acabar con mi silencio Necesito despertar con tu suave primavera para revivir los sueños que perdí Y guía, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar. No importa que la gente no comprenda, basta con que tú me quieras y me des tu amor. Y guía, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar. No importa que la gente no comprenda, basta con que tú me quieras y me des tu amor. El color de tu inocencia y el perfume de tus labios que dejaste en mi mejillas. Tu mirada complaciente y tus diecinueve años son las luces que ahora brillan para mí. Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar. No importa que la gente no comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor. Me hacen falta tus palabras, me hace falta que me quieras y acabar con mi silencio. Necesito despertar con tu suave primavera para revivir los sueños que perdí. Y guía, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar. No importa que la gente no comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor. Chiquita, me hace falta que me quiera, que además de compañera necesito amar. No importa que la gente no comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor. No importa que la gente no comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor. No importa que tú me entiendas y me des tu amor. No importa que la gente no comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor. No importa que tú me entiendas y me des tu amor. No importa que tú me entiendas y me des tu amor. No importa que tú me entiendas y me des tu amor. No importa que tú me entiendas y me des tu amor. No importa que la gente no comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor. Chiquita, me hace falta que tú me entiendas y me des tu amor. Y además de compañera necesito amar. No importa que tú me entiendas y me des tu amor. No importa que la gente no comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor. No importa que tú me entiendas y me des tu amor. No importa que tú me entiendas y me des tu amor. Y me des tu amor Me hacen falta tus palabras Me hace falta que me quieras Y acabar con mi silencio Necesito despertarme Con tu suave primavera Para revivir los sueños que perdí Y ya me hace falta que me quieras Que además de compañeras Necesito amar No importa que la gente no comprenda Basta con que tú me quieras Y me des tu amor Chiquilla Me hace falta que me quieras Y además de compañeras Necesito amar No importa que la gente no comprenda Basta con que tú me quieras No importa que la gente no comprenda 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 Tu mirada complaciente y tus diecinueve años son las luces que ahora brillan para mí Chiquilla, me hace falta que me quieras Y además mi compañera necesito amar No importa que la gente lo comprenda Basta con que tú me entiendas y me des tu amor Me hacen falta tus palabras, me hace falta que me quieras y acabar con mi silencio Necesito despertarme con tu suave primavera para revivir los sueños que perdí Chiquilla, me hace falta que me quieras Y además mi compañera necesito amar No importa que la gente no comprenda Basta con que tú me entiendas y me des tu amor Chiquilla, me hace falta que me quieras Y además mi compañera necesito amar No importa que la gente no comprenda Basta con que tú me entiendas y me des tu amor El color de tu inocencia y el perfume de tus labios que dejaste en mi mejilla Basta con que tú me entiendas y me des tu amor Tu mirada complaciente y tus 19 años son las luces que ahora brillan para mí Chiquilla, me hace falta que me quieras Y además mi compañera necesito amar No importa que la gente no comprenda No importa que la gente no comprenda Basta con que tú me entiendas y me des tu amor Me hace falta que me quieras Me hace falta que me quieras y acabar con mi silencio Necesito despertar con tu suave primavera Para revivir los sueños que perdí Chiquilla, me hace falta que me quieras Y además mi compañera necesito amar No importa que la gente no comprenda Basta con que tú me entiendas y me des tu amor Basta con que tú me entiendas y me des tu amor Chiquilla, me hace falta que me quieras Y además mi compañera necesito amar No importa que la gente no comprenda No importa que la gente no comprenda Basta con que tú me entiendas y me des tu amor El color de tu inocencia Y el perfume de tus labios que dejaste en mi mejilla Basta con que tú me entiendas y me des tu amor Tu mirada complaciente y tus diecinueve años Basta con que tú me entiendas y me des tu amor Basta con que tú me entiendas y me des tu amor Me hacen falta tus palabras, me hace falta que me quieras Necesito despertar con tu suave primavera Para revivir los sueños que perdí Chiquilla, me hace falta que me quieras Y además mi compañera necesito amar No importa que la gente no comprenda No importa que la gente no comprenda No importa que la gente no comprenda Basta con que tú me entiendas y me des tu amor Chiquilla, me hace falta que me quieras Y además mi compañera necesito amar No importa que la gente no comprenda Basta con que tú me entiendas y me des tu amor El color de tu inocencia y el perfume de tus labios que dejaste en mi mejilla Tu mirada complaciente Tu mirada complaciente y tus diecinueve años Son las luces que ahora brillan para mí Chiquilla, me hace falta que me quieras Y además mi compañera necesito amar No importa que la gente no comprenda Basta con que tú me entiendas y me des tu amor Me hace falta que me quieras Me hace falta que me quieras y acabar con mi silencio Necesito despertar con tu suave primavera Para revivir los sueños que perdí Chiquilla, me hace falta que me quieras Y además mi compañera necesito amar No importa que la gente no comprenda No importa que la gente no comprenda Basta con que tú me entiendas y me des tu amor Chiquilla, me hace falta que me quieras Y además mi compañera necesito amar Chiquilla, me hace falta que me quieras Y además mi compañera necesito amar No comprendas, basta con que tú me entiendas y te dejas. El color de tu inocencia y el perfume de tus labios que dejaste en mi mejilla. Tu mirada complaciente y tus diecinueve años son las luces que ahora brillan para mí. Chiquita, me hace falta que me entiendas y además de compañeras necesito amar. No importa, que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor. Me hacen falta tus palabras, me hacen falta que me quieras y acabar con mi silencio. Necesito despertarme con tu suave primavera para revivir los sueños que perdí. Chiquita, me hace falta que me quieras y además de compañeras necesito amar. No importa, no importa, que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor. Chiquita, me hace falta que me quieras y además de compañeras necesito amar. No importa, que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor. El color de tu inocencia y el perfume de tus labios que dejaste en mi mejilla. Chiquita, tu mirada, tu mirada complaciente y tus diecinueve años son las luces que ahora brillan para mí. Chiquita, me hace falta que me quieras y además de compañeras necesito amar. No importa, no importa, que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor. Chiquita, me hace falta que me quieras y además de compañeras necesito amar. Me hacen falta tus palabras, me hace falta que me quieras y acabar con mi silencio. No importa, necesito despertar con tu suave primavera para revivir los sueños que perdí. Chiquita, me hace falta que me quieras y además de compañeras necesito amar. No importa, no importa, que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor. Chiquita, me hace falta que me quieras y además de compañeras necesito amar. No importa, que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor. El color de tu inocencia y el perfume de tus labios que dejaste en mi mejilla. No importa, no importa, no importa, no importa. Tu mirada complaciente y tus diecinueve años son las luces que ahora brillan para mí. Chiquita, me hace falta que me quieras y además de compañeras necesito amar. No importa, no importa, no importa, no importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor. No importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa. Me hacen falta tus palabras, me hace falta que me quieras y acabar con mi silencio. No importa, necesito despertar con tu suave primavera para revivir los sueños que perdí. Chiquita, me hace falta que me quieras y además de compañeras necesito amar. No importa, no importa, no importa, no importa que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor. Chiquita, me hace falta que me tu amor. Chiquita, me hace falta que me quieras y además de compañera necesito amar. No importa, que la gente lo comprenda, basta con que tú me entiendas y me des tu amor. Gracias.